Son las largas filas que se generan desde el 3 de julio afuera del viceministerio de transporte tras entrar en vigencia la prueba psicológica para quienes desean obtener la licencia de conducir por primera vez. Nuestro equipo dron evidenció el número de personas que desde muy temprano esperan su turno. El parqueo de las instalaciones del BMT tampoco da abasto para quienes llegan a realizar los trámites, tanto que algunos utilizaron la carretera panamericana para estacionar sus vehículos. El examen consta de 57 preguntas que deben ser contestadas en un máximo de 45 minutos, pero la población se queja del tiempo de espera para realizarlo, ya que puede variar desde horas hasta días. David salió a la una de la madrugada de Usulután con un grupo de compañeros de trabajo para hacer la prueba. San Salvador es el único lugar donde se puede realizar. Estamos abarrotadísimos, súper llenos y sí, está muy difícil porque hay que sacar primero, una como le digo, hay que venir a sacar, como le digo, anticipadamente hay que venir a sacar para después que lo, oígame bien, que le han dejado la cita, venir, se lo hacen. Venimos desde la frontera Lachadura, Santa Ana, luego para acá, solo para, nos dieron una cita, imagínate que llegamos a las 9 de la mañana acá y para sacar una cita nos toca estar todo el día. Tienen como 100 gente pagando para el examen, deberían habilitar una ventanilla para los que hacemos otros trámites. Es la molestia de quienes llegan a realizar diferentes trámites al Viceministerio de Transporte. Aseguran que las autoridades no están preparadas para la ejecución de la prueba. El cambio de licencia tendría que ser, solo la gente de licencia y los trámites que son personales, como emisión de gases, tendría que ser aparte. Pese a la espera para realizar el examen, algunos salvadoreños ven positiva la nueva disposición. Yo pienso que está bien, así se ordena el país. Antes de hacer el examen teórico sobre la normativa vial, los nuevos aspirantes a una licencia de conducir deben someterse a la prueba psicológica. El promedio requerido es de 7, son 5 oportunidades para aprobarla, de agotarlas no tendrá licencia. Buscamos cifras oficiales de cuántas personas se han sometido al examen y cuántas han reprobado, pero el BMT no las proporcionó, aduciendo que aún no hay un balance de la primera semana de la medida. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego.